¿Qué dice la gente? Vamos a ver qué dice. No, no llamo. Ah, este, este. Está llamando. Sí, está llamando. Y no debe estar ocupada. Probablemente tenga ocupado. Y los olauses son... Hola. Hola. ¿Gus? Gustavito, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Escuchaste vos recién lo que dijo Maga? No, no escuché. Estás al aire. Hasta hace un rato estuve escuchándolo. Estás al aire, ¿eh? Te aclaro que estás al aire. Ah, perdón, perdón. Bueno. No escuché nada. Maga dijo que en la barrita para Semana Santa no se puede comer carne. Claro. ¿Y qué se puede comer en la barrita en Semana Santa? Y en Semana Santa se va a poder comer raviolones de salmón. Todo, todo. O sea, de la tinta de calamar con salmón. Sí. Bueno. O se va a poder comer salmón rosado también a la brasa. Sí. Y brótola a la crema de verdeo. Qué rico. Ahí está. Fuimos. Preparame la brótola que voy. Bueno. Yo soy salmón. Dale, Gus. Gracias, ¿eh? Gracias por el dato, ¿eh? Bueno, ahí está. Zafaste. Bueno, un abrazo para vos también. Un abrazo, El Ausi. No, estabas en el horno. Yo le iba a mandar un abrazo a El Ausi Junior y a El Ausi Padre. Estabas en... ¿Vos te querés casamentar, me parece? No, no. ¿Vos te querés acomodar, me parece? No. A ver, Gustavo, a mí me quedó pendiente una charla futbolística con el Gustavo El Ausi Junior, que quedamos pendientes porque tenemos cosas en común. Ajá. No, a mí no me quedó pendiente nada, chicos. 18 minutos para las 5 de la tarde en la República Argentina. Nos vamos al pasado para volver al futuro. Póneme la música, dale, vamos. Esta te gusta, piña, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Es la única que reconozco en la película. ¿Sos bailanín? No. ¿No? No, por verdad. No abrís. No. ¿Pierre? No vacío. Un día tenés que hablar de Fiebre de Sábado por la Noche, también es parte de la historia, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, ¿a qué año nos vamos? 1938. 1938. Ahí está. Diciembre de 1938. Ajá. Sí. Y en diciembre también. Ah, miércoles. Bueno. No, miércoles no sé. No sé. Era... Casualidad. Ahí está. Vamos a hablar de un desafío. Sí. Que empieza unos años antes con Juan Baigorri Velar. Ajá. Un entrerriano. Sí. Que estudió en el Nacional de Buenos Aires y después se fue a estudiar Ingeniería Geofísica a Milán. Ajá. Recorrió el mundo haciendo... Construía sus propios aparatos. Y estando en Bolivia en el año 1926, él notaba que cuando encendía sus aparatos que él mismo había construido, llovía. ¿En serio? Enrique Mosconi, titular de YPF, lo contrata. Viene a la Argentina. Se instala primero en Caballito. Y como ve que Caballito no le sienta bien, él quiere el lugar más alto de la ciudad de Buenos Aires para desarrollar su invento. Ajá. Entonces, se sube un tranvía que iba por toda la avenida Rivadavia con un altímetro y nota que en Villa Luro es el lugar más alto de la ciudad de Buenos Aires. Y ahí se instala. En la calle Araujo 105. Araujo y Ramón Falcón. Sí. Una casa que tiene un altillo donde instala su laboratorio. ¿Qué laboratorio? Construye la máquina para hacer llover. Una máquina de un tamaño de una televisión de 14 pulgadas con una batería y con elementos que él nunca reveló porque él nunca ni patentó el invento ni quiso revelar los planos a nadie. Entonces, el hombre, Juan Baigorri, cuando tenía listo la máquina, fue a verlo al gerente del ferrocarril central argentino, un inglés. Entonces, los ferrocarriles eran manejados por ingleses. Fue a verlo en inglés para pedirle apoyo económico para desarrollar el invento. Entonces, el inglés le dijo, ah, sí que vos tenés una máquina para hacer llover, anda a hacer llover a Santiago del Estero, le dice. Ah, tenía razón. Entonces, va Baigorri con un jefe del ferrocarril a Estancia Pinto, en Santiago del Estero, y hace llover. No, no, joder. Baigorri le aumenta la potencia al equipo y un mes después hace llover en la capital de Santiago del Estero, 60 milímetros, que hacía tres años que no llovía. Estalla la polémica. El diario Crítica le sigue la campaña a Baigorri. Titular, ahí dice, como lo pronosticó Baigorri, hoy llovió. Estamos viendo a Baigorri. Ese es Baigorri. Estas son las imágenes que... Y tenemos también... Están poniendo en Telemax. Tenemos la voz de Baigorri, si la podemos escuchar. ¿En serio, Baigorri? A ver, escuchémoslo. Yo puedo hacer el reloj, señor, con mis aparatos en cualca seca del país. Y para eso me someto a las pruebas. Esto es lo que dijo Baigorri en el año 38... Pero mirá el título de crítica. Es más importante el título de crítica de Baigorri que hizo llover a que, por ejemplo, no sé qué... No, no, no. Vos sabés que... Lo más importante era Baigorri. Que hacía llover. Que hacía llover. Y tanto fue la campaña que tuvo que salir a ver el director del servicio meteorológico. El director de meteorología, el doctor Galmarini, que dijo... En Santiago del Estero estaba previsto que iba a llover, es pura casualidad. Entonces Baigorri, ¿qué hizo? Lo desafió a Galmarini... Dígame, ¿dónde no va a llover? No, lo desafió a Galmarini entre el 2 y el 3 de enero de 1939. Hago llover en Buenos Aires. Y compro un paraguas y se lo lleva de regalo a Galmarini. Tome, úselo para el 3 de enero cuando llueva. ¿Y? Polémica. Hubo vecinos que fueron a la casa de Baigorri que, por favor... No me haga llover el 2 de enero. No, no me haga llover el 31 de diciembre a la noche. Claro. Claro. Todos estaban atrás de Baigorri. El servicio meteorológico, por las dudas, escribe el pronóstico diciendo... Para el 2-3 de enero, nubosidad variable, probabilidad de chaparrones. Se iba cubriendo. Se iba cubriendo. Pero en qué pedazo de turro. El 1 de enero no pasa nada. El 2 de enero, un día con un cielo espectacular. Sí. A las 2... El 2 de enero, a la noche, se empieza a nublar. No. El 3, a la madrugada, empieza una llovizna temporal. Se larga un temporal el 3 de enero terrible. Ah. Ah, no una llovizna temporal. Primero una llovizna y después un temporal, con viento. El 3. El 3. El día que Baigorri... Había dicho que iba a llover. Entonces, de ahí lo empiezan a llamar de todos lados. Va, lo llaman de Carué, Epecuen, la laguna de Epecuen estaba seca por una sequía, hace llover en Epecuen. Lo llaman de Córdoba, va a la ciudad de Córdoba, hace llover en Córdoba, hace subir la cota del dique San Roque más de 35 metros. Lo contrata, en el gobierno de Perón, en el 51, lo contrata el Ministerio de Asuntos Técnicos, en ese entonces. Y lo lleva a La Pampa. Pero es verdad, del 38 todavía sigue vigente en el 51. Sí, cada tanto iba y el... Me parece que nadie quita, ¿no? Porque, bueno, querés yo ver, pero sale tanto. Sí, pero no, no, vos sabés que siempre el hombre pedía pollo. El hombre siempre pedía pollo, no era que se hizo multimillonario. No le gustaba el pescado ni la carne. Por supuesto... Pedía pollo. Por supuesto que, por ejemplo, vinieron de Estados Unidos a comprar el aparato y no quiso saber nada. Él no quiso vender el invento, nunca lo patentó, nunca nada. Tal es así que, al tiempo de estar contratado por el Estado, el Estado lo presiona y le dice, bueno, dame los planos del aparato. No. Entonces le quitan el contrato. Baigorri hace algunas prácticas más y paulatinamente, como suele pasar, queda olvidado. Baigorri se recluye en su casa, destruye los planos y muere en el año 1972 solo. Él se siente mal, va al hospital, se interna y se muere. Y lo entierran en la chacarita. Y, por supuesto, el día que lo estaban enterrando, llovió. Esa es la historia de Juan Baigorri Velar. Y se llevó el secreto a la tumba. Se llevó el secreto a la tumba. Algunos dicen que el aparato quedó arrumbado en un taller mecánico del barrio. Otros dicen que fue enterrado con el aparato. No se sabe. Pero lo cierto es que el aparato funcionaba con unos minerales, con unos elementos que él llamaba radioactivos. Y tenía dos antenas que apuntaban hacia el cielo, que él lo llamaba como los dos polos. Y que provocaba cierto campo electromagnético que hacía juntar a las nubes y hacía llover. Pero cuando él pedía apoyo, ¿apoyo de qué? De dinero. Ah, por eso te dije. Claro. Pedía guita. Sí, 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 sí. Claro, claro, claro. Pero ¿cómo no se hizo millonario? Cuando empieza del 38 que me dijiste. Sí, sí, sí. Hasta el 51, 52 que lo apretaron y que dijeron dame la fórmula, no te la doy. Bueno, te condeno. Sí, son esos casos. Lo que pasa es que había mucha gente que no creía. Otra gente que sí. Todos estos casos que te cuento son verídicos. Están publicados en los diarios, pero obviamente todo lo que es el servicio meteorológico, los especialistas, los físicos, los meteorólogos decían, no, ahí iba a llover, no, ahí estaba previsto. Siempre había un margen amplio de duda. De duda, claro. Pero lo cierto es que en su época fue una sensación y pudimos ver los títulos del diario Crítica donde era el título principal. ¿Cómo es que decía Baygorri? A ver, pasame otra vez la frase suya. Qué bárbaro, increíble. Yo puedo hacer revés, señor, con mis aparatos en cual está cerca del país. Y para eso me someto a las pruebas. ¿Les ofrezco las pruebas? Me someto a las pruebas. Ah, me someto a las pruebas. Qué bárbaro. ¿Y esto ante quién lo dicen? ¿De una cámara, no sé, del Senado que lo interrogó? No, esta es una filmación que está en el Archivo General de la Nación. Qué bárbaro. Bueno, la verdad que apasionante la historia de Baygorri. Bueno, estamos a nueve minutos de las cinco de la tarde. ¿Cómo van los partidos, Ubito? Siguen igual, uno a cero ganando los locales. Es decir, Atlético de Madrid. Y Bayer Moni acaba de empatar en este preciso instante, un minuto y medio, casi dos minutos, del segundo tiempo, el Real Madrid. Acaba de empatar. Ya te confirmo quién lo hizo. Me parece que Cristiano en la única aparición sería hasta ahora. Bien, bien, perfecto. Maga, los teléfonos. El contestador, 63792030 por WhatsApp. Nos pueden escribir al 1123229189. Hacemos una pausa, volvemos en instantes.